hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un mini álbum realizado de forma experimental con sobres de envío y washi tapes contadme en comentarios si alguna vez os habéis lanzado a hacer este tipo de proyecto que va muy bien sobre todo cuando no tienes material como papel decorado cosas así y cuál ha sido vuestro resultado a mí me parecía personalmente que tanto colorcito de washi tape opacaba mis preciosas fotos que he realizado durante un montón de años desde casi desde mi primera cámara así que ya me contaréis bajo este vídeo veréis un botón que pone mostrar más y ahí podéis encontrar la lista general de las medidas también los materiales y herramientas utilizadas así como mis redes sociales por si queréis compartir vuestro proyecto conmigo y con el mundo y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse no perdáis la oportunidad de apoyar este canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo muchas gracias y vamos a ello para hacer nuestro mini álbum ya con las fotos desde el principio lo que primero que voy a hacer es como voy a enganchar las fotos con este sistema que corta la esquina yo tengo mis fotos aquí ya todas preparadas y miden 9 casi 9 y medio 9,4 por 12,3 más o menos la foto es un poquito más pequeña porque le he dejado un poquitín de margen blanco eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de enganchar la foto entonces yo he hecho una prueba de enganchar una foto que se puede poner creo yo de dos maneras una sería así y otra sería enganchando aquí y lo que voy a hacer es primero enganchar todas las fotos sobre cartulina negra y luego voy a pegarlas en los sobres entonces eso tiene aproximadamente unos 3 milímetros 3 4 milímetros hasta la foto más o menos entonces lo que haré será cortar la cartulina negra que esté de 270 gramos que tiene un punto de textura aproximadamente un centímetro más grande teniendo en cuenta esos 4 milímetros por cada lado pues 8 milímetros 10 más grandes que el tamaño de la foto y 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 ya tengo mi acordeón para mis 13 fotos que podían ser más o menos y tiene una medida el rectángulo de aproximadamente vale que sabéis que aquí con el pliego y todo se come algo pues aproximadamente unos 58 centímetros y medio más o menos si por ejemplo fuera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si fuera para 10 fotos por ejemplo sería 58 menos 12 46 para que os hagáis un poquito una idea de todas maneras esto es tan fácil como cortar una tira plegar si hace falta añadimos otro trozo como esto luego va a ir pegada el sobrecito no se va a ver vale pues eso es el siguiente paso coger nuestros sobres podemos hacer varias cosas este tiene precorte con lo cual yo lo pegaría tal cual y lo cerraría que no lo tiene que es más rudimentario pues a lo mejor se puede meter por dentro pegar la pestaña por dentro y hacer como un sobre yo no quiero sobres en este caso yo solamente quiero que no teniendo mucho papel o mucha cartulina poder utilizar sobres que también son muy económicos creo que salen como no sé 6 céntimos entre 10 céntimos más o menos o incluso menos o sea hay blanco negro hay muchos colores y también estos básicos en craft y en blanco que son más baratos entonces la idea es ir poniendo las fotos así primero voy a hacer las tapas a ver no, primero voy a hacer pegar los sobres pegaremos los sobres así y luego la foto irá aquí encima eso es como yo lo quiero hacer luego podéis decorar o no yo no creo que decoren más que las tapas con las cintas de washi tape vamos a ir viendo vamos a ver 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 ahora vamos a ver si ahora se pueden ver como una mola vamos a ver que queda bonito incluso se podría hacer con toda la tira tapada pero yo creo que queda mejor que se vea un poquito de borde blanco y así voy a ir haciendo todas las páginas entonces, esas tarjetitas que son de cartulina de 250 gramos no tienen nada de textura porque son para impresora pero bueno, son gorditas con la corner chomper de un cuarto y redondeado las esquinas y luego ir eligiendo los washi tapes que me apetezca para ir decorando cada una de las páginas esta estructura que la he hecho para 13 fotos me caben perfectamente otras 13 fotos y si además quisierais que yo creo que sería demasiado pero se podría hacer si no se cierra el sobre o se abre por aquí o por aquí cabrían más fotos por dentro pero yo creo que también se puede hacer un sobre en una de las portadas interiores y también pero bueno, tampoco necesitamos que en este pequeño mini álbum nos quepan 50.000 fotos con un poquito si es una cosa temática de algún día de campo o una excursión un viaje o algo así o una fiesta de cumpleaños yo creo que tiene bastante juego para poner pues eso 30 fotos, 25 yo voy a poner 13 y de hecho veis como queda un poco abultado o sea que aún podría darle bastante más profundidad el resto de fotos y crónicas que no se puede hacer y que no se puede hacer y que no se puede hacer Gracias por ver el video. 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 Creo que se me entiende. Si no me comentáis, ¿vale? Bueno, pues nada, las tapas las voy a hacer con dos cartones que voy a ir a buscar ahora, que tendrán una medida aproximada de 17 por 12 y medio, como mucho. Entre 12, porque no lo quiero muy grande, entre 12 y 12 y medio. A ver qué retales me quedan por ahí de cartón. Y creo que si le voy a poner un lomito, si le pongo lomo que aún no lo sé, de unos 2 centímetros y medio. Bueno, 2 centímetros más las separaciones, unos 2 centímetros y medio aproximadamente. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a encuadernar. Bueno, voy a forrar las tapas y el lomo en color blanco. Tienen unas medidas de 17 por 12 y medio, 17 por 12 y medio y 2 y medio por 12 y medio. Entonces, voy a unir dos cartulinas para que quepa bien y pondremos la línea de unión en el centro del lomo y a partir de ahí ya decoraremos y ya está, porque lo voy a hacer súper sencillo. Minimalismo colorista. Minimalismo colorista. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.